Bueno y gracias por continuar aquí con nosotros en Sal y Pimienta y esta noche tenemos a un invitado muy especial. Ese es el juez más temido de la televisión hispana y de esa forma le damos una bienvenida al señor Horacio Villalobos. ¿Cómo estás? Horacio, tú eres un hombre que tiene un programa de radio, tiene un programa de televisión. No, tengo dos programas de televisión. Es modesto también. Te graduaste de Oxford de Arte Dramático, estudiaste leyes también en la Universidad Autónoma de México. O sea, ¿qué no tienes? ¿Qué currículo no tienes, por Dios? No, pues tengo muchos años trabajando en esto y me gusta lo que hago, es el chiste, ¿no? ¿Y te gusta criticar a la gente como lo estás haciendo? Me gusta, mira, más que criticar es mi opinión, a final de cuentas. Y están en una dinámica de un concurso donde hay tres jueces que dan su opinión, pero a final de cuentas la gente es la que salva o no salva a alguien. Nosotros somos una directriz, eso es todo. Eso es todo el asunto. Oye, Horacio, ¿y cuál es tu límite? Porque entonces estamos viendo de repente a varios de los participantes un poco molestos contigo por la cosa de esta sexual que tú dices que le hace falta, que no le hace falta. A ver, a ver, te digo una cosa. A ver, una cosa, te termino la pregunta, te termino la pregunta. Las mujeres tienen que bailar, espera, las mujeres latinas les sugiero una cosa. Como venimos de una religión católica llena de atavismo y ocurre que la Virgen María Virgen dio a luz a Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, las mujeres tienen un inicio con la virginidad, entonces las vemos bailar y están bloqueadas de aquí. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? No, 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 no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. No proyectan toda esta zona sexual, la tienen así como bloqueada. ¿Pero por qué hay que proyectar la zona sexual? Uno baila con los hombros, uno baila con el cuerpo, con la cintura. A ver, ¿dónde está tu sexo? ¿En qué parte lo tienes? ¿En el centro de tu cuerpo? Yo no tengo que enseñárselo a la gente en el baile, Horacio. No lo estás enseñando, lo tienes que mover, lo tienes que equilibrar con todo tu cuerpo. A mí, como a las otras compañeras. Y si lo tienes bloqueado, no bailas. A ver, Horacio, escúchame, a mí como a las otras compañeras nos parece una falta de respeto y más bien yo te preguntaría a ti, ¿no será que tú estás falto de sexo y por eso le estás pierdo a los demás? Horacio, ¿qué está pasando? A ver, 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 basta. Si hablamos de respeto, a mí me parece una falta de respeto amarrar navajas de algo que ni siquiera estás involucrada, por ejemplo. No, pero yo como periodista sí me doy cuenta. Ah, periodista, bueno, qué segura, te felicito. Y como mujer me doy cuenta. Pero un momentito, señores. Horacio. que fue así para hablar al respecto de un baile. Horacio, eso es la... Horacio, permiso, Horacio. Perdóname, Verónica. Esa es parte de la técnica que utiliza este juez que es muy respetado y muy querido también porque atina mucho a las cuestiones que él dice. Pero no me contestó, no me contestó. Espérate, espérate, espérame, espérame. Pero que no venimos hablando de la vida de Asensión de Horacio. Te voy a decir una cosa. En primer lugar, espérame, espérame. Qué fácil es amarrar rabajas. ¿No es amarrar rabajas? Sí, estás amarrando rabajas. Escúchame lo que dicen los concurrentes y luego hablamos. Primero te contesto a ti. Ah, bueno, perfecto. Primero te contesto a ti. Dímelo, dímelo. Porque tú estás amarrando rabajas. Yo no tengo ningún empacho en dar mi crítica. No utilices una bandera de mujer para hablar de lo que ni siquiera sabes. A cualquier bailarina, a cualquier corojo le preguntas acerca de cómo una persona puede proyectar a través de su arte y eso está en una armonía para poder proyectar. Pero no tiene nada que ver con sus proyecciones. Una de esas proyecciones, Horacio, tiene que ver con que en el baile a veces tú más se ve el amor. Perdóname, Horacio. Una de esas proyecciones fue lo que sucedió hoy. Lo que ha sucedido hoy, por ejemplo, fue lo que vimos con Jackie Guerrido que tú le hiciste un comentario a ella, le dijiste que tú no piensas que ella va a llegar a Broadway. Ella te mandó a decir algo y esto es lo que vamos a ver ahora. Ay, ¿qué le tengo que contestar a Horacio, el jurado, que dijo que yo no voy a llegar a Broadway? Tú sabes que me hizo recordar cuando yo vivía en el sur del Bronx que mucha gente decía no sueñes que tú nunca vas a llegar a Univision y me puse a trabajar tan fuerte con mucho estudio, sacrificio y trabajo si estoy en Univision. De hecho, yo no creo... ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con él. No voy a llegar a Broadway, pero sí voy a llegar a Hollywood. Ay, Jackie. Yo me pongo, pero a favor de Jackie, mil por ciento. Porque de verdad que es una niña que ha trabajado muchísimo y que lo que le interesa realmente tal vez no sea bailar, lo está haciendo fantásticamente, pero de una forma u otra ha progresado increíblemente. Así que felicidades a Jackie. Yo te admiro lo que tú haces porque tú eres el que verdaderamente dice las cosas de lo que piensa la gente en su casa, pero hoy fuiste muy injusto con Jackie. Bueno, pues entonces... Bueno, pero lo que dice Horacio es cierto. Espérenme, déjeme hablar. ¿Qué contesta? Me invitaron a mí, ¿no? Soy el juez. Voy a hablar. Pero no dejas hablar a tu padre. Espérenme, lo siguiente. Pues entonces que vaya a posicionar a Broadway y a ver si queda. Pero eso no se acaba aquí, Horacio. Eso no tiene nada que ver, Horacio. Diana Reyes, Diana Reyes también te mandó otro comentario debido a lo que le dijiste de que aparentemente su esposo la estaba cumpliendo y ejecutando su función de marido. Vamos a ver. Vamos a ver lo que te mandó a decir Diana Reyes. Ok, Horacio, me dijiste que mi novio me hace alineación y balanceo. Te faltó decirme que también me da hojalatería y pintura y bien que me plancha. Por eso tengo esta sonrisa. ¿Será que a ti también te hace falta que te den lo mismo que a mí? A ver, a ver, explico lo siguiente que creo que no me han entendido. Yo estoy perfectamente bien atendido. Tan lo estoy que puedo decir lo que pienso. No tengo ningún empacho en decir y en darme opinión. El asunto es que en el baile, sobre todo los ritmos afroantillanos, latinos que se están abordando en este concurso, tienen mucho que ver para la gente que quiere esto de los chakras con el chakra de la sexualidad que hay que tenerlo desbloqueado. ¿Para qué? Para proyectar muchos bailes que son de pareja, tienen que ver con el asunto hasta casi casi de hacer el amor. Eso es correcto. Inclusive, lo que Horacio dice tiene toda la razón. Él está dando su opinión y las opiniones son como el ombligo. Todo el mundo tiene uno y normalmente son distintos. ¿No tiene que ver nada con agredir a la mujer? No, no, no. Pero miren, eso es para agredir a nadie. Aparte, avisa la verdad como es. Gracias. Gracias. Gracias.